Este programa es presentado por dos lubricantes W50 de Bardal, ideal para todas las aplicaciones, desde proteger tu auto hasta ayudarte con las labores en casa. Muy buenas tardes gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos al primer Q&A del año 2022. Ya sé, los he dejado bastante abandonados, ya sé que hubo una pausa muy grande, ustedes lo vieron y el anuncio, pero de verdad, primero que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos apoyaron mucho a lo largo de esta pausa que hicimos para reformar Autodinámico, para cambiar varias de las cosas que teníamos en Autodinámico y hacer un mejor Autodinámico para ustedes. Dicho y hecho, detrás de mí, allá atrás, está el estudio de Autodinámico. Ahora Autodinámico tiene un foro, un estudio que no solamente nos serviera para hacer mejores videos, más producción, sino también hacer más productos, grabaciones de otras cosas y demás. Entonces, sí, ahora Autodinámico tiene un estudio y como tal, muchas responsabilidades. Así que esperamos que nos puedan apoyar con sus vistas. Es lo único que pedimos, que nos vean, por favor, que sigan comentando, que sigan compartiendo nuestros videos, porque nosotros estamos encantados de traer más y mejor contenido para ustedes. Hablando de eso, vamos ahora sí que al Q&A, que es justamente lo que quieren ver en este video, ¿de acuerdo? Es un Q&A un poquito diferente, porque a lo mejor voy a meter algunas de las cosas, como les digo, acerca de los cambios de Autodinámico. Seguramente ya vieron nuestros nuevos videos, con nuevos formatos, nuevas ediciones. Cambiamos todo, los tomnes, las cortinillas, todo se está cambiando y se está renovando. Por favor, de verdad, aprecio muchísimo sus comentarios en los videos, qué les está gustando, qué no, de nuevo formato, cuánto duran las tomas que estamos haciendo, los gráficos, todo eso, porque la idea obviamente siempre es mejorar para ustedes. Pero, en fin, en fin, vamos ya con el tema del Q&A, que sí, siempre es muy importante poder compartir con ustedes. Luego, las dudas que ustedes tienen, un video, pues, un poquito más largo, con dudas más generales, ¿de acuerdo? Recuerden, ya está en la dinámica, en este video comenten, y los comentarios y preguntas que tengan más likes, serán aquellas que estaremos nosotros compartiendo con ustedes, ¿de acuerdo? Hay de eso. Primero, Diego pregunta, hola Gabo, si llegaras a tener una familia de tres hijos, ah, perdón, qué tonto es, qué tonto, fui, ah, qué mal, ¿en qué coche estamos hoy? Seguramente muchos de ustedes están ahí teniendo dudas y como que no es tan fácil de reconocer, y los entiendo porque esta es una marca que casi no hemos hecho nada de contenido en autodinámico, y este es el interior del Lexus ES, próximamente estarán viendo la reseña de este coche, que déjenme decirles que no es un coche emocionante, pero que bien hace el tema de lujo y confort Lexus, ya estarán viendo la reseña, pero me gustó bastante este coche, ya lo estarán viendo pronto, ahora sí, vuelvo, perdonen, tanta distracción. Ángel, no, otra vez, Diego primero, hola Gabo, si llegas a tener una familia de tres hijos y que heredaran tu memorable estatura de un metro ochenta y cinco, ¿qué auto comprarías? Es una gran pregunta, Diego, y debo decir aquí sí que, si tuviera la posibilidad económica, tal vez sería una Suburban o un Expedition, una camita full size, donde quepan todos muy cómodos, y pues es un SUV, pero siendo más lógicos, una minivana, o sea, una minivana al menos para, para digamos cuando son todavía niños, están creciendo y todo, sí es lo más sencillo para transportar a una familia, todos entran cómodos, son fáciles de manejar, muchos pasos de almacenamiento, no son tan caras como un SUV full size, y ya más grandes, sí, probablemente una full size, es lo más cómodo para llevar una familia numerosa y que además, pues su mente sea tan alta, sencillo como eso. Ángel me pregunta, Ángel Herrera, hola Gabo, tengo curiosidad de si las marcas pueden llegar a tener influencia en la fecha de subida de alguna reseña o primer vistazo que les haces a un vehículo, o una vez que grabas tienes toda la libertad de subir el video cuando tú quieras, sí y no, o sea, no me dicen ellos cuánto es subir el video, pero muchas veces me ponen restricciones de que no lo puedo subir antes de tal fecha, esos son los embargos, no solo pasa aquí, pasa en todas las diferentes industrias donde, y de repente lo vende, que sale el nuevo Galaxy S22 y todos los canales de tecnología lo suben el mismo día a la misma hora, es que ahí se liberó el embargo, pasa lo mismo con los coches, lo han visto ustedes que de repente grabé un coche, no les digo nada, no lo ven en mis redes sociales y un día, pum, ya está la reseña, ya está el primer vistazo de cierto coche, y al mismo tiempo lo publicó Autocosmos, al mismo tiempo lo publicó Autología, porque esa es la fecha en que nos dieron las marcas para subir el embargo, entonces, no es que tengan relación de cuándo sí lo tienes que subir, pero sí nos pueden llegar a restringir por temas de estrategia, de comunicación, todo es totalmente válido para todas las marcas, no puedes publicar antes de tal fecha, entonces, en esto llegan a tener influencia, pero no realmente así de, sube mi coche la próxima semana, no, eso más bien nosotros lo vamos decidiendo. Luego me preguntan, Galo Lovato me pregunta, buen video, gracias. Mi pregunta, ¿te gustaría que llegaran al mercado mexicano marcas como Opel, Skoda, Citroën, o incluso marcas de lujo como DS? ¿Tú qué opinas? Desde luego, de hecho, me encanta poder ver nuevas marcas, porque conoces nuevas maneras de hacer los coches, nuevas filosofías de cada marca, nuevo todo, por ejemplo, justo Lexus es el perfecto ejemplo donde nunca había manejado un Lexus, y la verdad es que estoy sorprendido y entiendo por qué es tan alabado en los Estados Unidos Lexus, y de las marcas específicamente que tú dices, a mí me interesaría muchísimo ver Opel, no tanto tal vez, porque siento que ya no están tan especiales como solían serlo, Citroën, siempre me han encantado los Citroën por sus ideas locas de volantes que no giran, luces raras, o sea, tienen mucha propuesta y creo que es algo que apreciaría mucho que un Citroën estuviera en México, y lo mismo con DS, que es la marca de lujo evidente de Citroën, lo mismo, muchas propuestas, muchas cosas nuevas, entonces sí, yo creo que Citroën y DS son las que más me emocionaría que llegaran, Skoda, son más Volkswagen, ahí no siento que habría tantas cosas, pero sí, sin duda, Lexus era la que más quería que llegaran, ahora pues Citroën y DS, no creo que vaya a pasar, pero me gustaría. Después me preguntan, hola Gabo, ¿cuál es el auto más vendido en México y cuál es el más caro? Saludos desde Medellín, Colombia, pues mira, no hice mi tarea, pero sé que el más vendido siempre hay un, siempre están peleando entre el Nissan Versa, el Nissan March y el Chevrolet Aveo, son los tres que normalmente están en la batalla por los más vendidos, también está el Jetta, también está el Sentra, también están Sportage, no Sportage, no perdón, este Celto se ha entrado en la lista del top 10, pero los más vendidos siempre son esos dos Nissan, como digo, March, Versa y este, y Chevrolet, antes tenía el Beat, ya no está el Beat, entonces ahora sería el Aveo, el que estaría más vendido, pero son los coches que más, y el más caro, es difícil decir, porque pues alguien podría ordenar, este, como lo han visto, que por las calles de la Ciudad de México, por ahí hay un Bugatti Chiron, y uno podría decir, ah, qué coche tan estúpidamente caro, pero si nos vamos como a coches, que puedes llegar a una agencia, y comprar sin configuración, o sea, sin que llegues, y lo configures, o sea, un Ferrari que lo configura, si es un pedido de meses y todo, probablemente sea, un Porsche Taycan, que está en 4 millones 200 mil, por el Turbo S, sin configuración, todavía lo puedes subir mucho más, y eso te daría, un precio equivalente en dólares, de 200 mil dólares, sería como el más caro, de agencia, que puedas llegar a la agencia, y comprarlo en el momento, y tal vez lo tienen, obviamente puedes comprar coches, de 2, 3 millones de dólares, pero esos son bajo importación, pedidos especiales, coches únicos, cosas por el estilo, yo creo, que este debe ser el coche, digamos, de agencia más costoso, luego me preguntan, Alberto Cervantes, ¿qué auto semi nuevo, te comprarías con 500 mil pesos? ¿Crees que comprar un semi nuevo premium, sea mala idea, por lo caro de las refacciones, y aunque muchas veces, son los más durables? Sí, y sí, y sí, y la respuesta es sí, o sea, a ver, ¿qué coche nuevo, me compraría por 500 mil pesos, si encontrara por ahí, un BMW M3, de hace un par de generaciones, tal vez lo compraría, pero eso también me lleva a decirte, sí, a tu segunda pregunta, es una mala idea, no es una mala idea, pero sí es caro, o sea, a ver, hay coches semi nuevos, que premium, que incluso hasta pueden preservar mucho su valor, vuelvo al punto de este M3 teórico, que estoy diciendo, pero, sí, en muchos de los casos, te va a salir muy cara la refacción, te va a salir muy caro mantenerlo, si es una realidad que sucede con los, con los, este, con los premium semi nuevos, entonces, yo te diría, si a mí me preguntas, por ese presupuesto, 500 mil pesos, ya te va a alcanzar por un coche nuevo, de agencia, bueno, y durable, porque si te va a salir un ojo a la cara, comprar justamente los, los semi nuevos, pero, pero bueno, después vamos con otra pregunta, que me dicen por acá, Jorge, dice, hola Gabo, tengo dos preguntas, alguna vez te han pedido las marcas, que hagas comentarios positivos, sobre los coches que te prestan, o, han tratado de incluir en su caso particular, de inducir la prueba, que solo digas cosas positivas, menciono un caso, y dos, cuáles son los tres canales de YouTube favoritos, que no sean relaciones al mundo automotor, me encanta esa pregunta, pregunta número uno, desde luego que si, todas las marcas, de no solo de coches, de todas las cuales, encantaría que dijeras, puras cosas bonitas de ellos, eso es obvio, y no pasa siempre, si, no te puedo dar casos específicos, porque pasa en todas las marcas, pasa todo el tiempo, más bien es como, oye, pero es que, fíjate que mi coche no es lento, solamente que no está pensado, para la velocidad, entonces, trata de eso, entonces, si, las marcas solamente lo prefieren, pero nuestra labor es tratar de hacer, este, el contenido lo más orgánico posible, en las reseñas, jamás tenemos ese tipo de influencia, en los primeros vistazos, a veces si, decimos como, bueno, vamos a ver, vamos a decir lo que la marca quiere escuchar, y lo mismo cuando son videos pagados, que son campañas que ustedes las ven, obviamente, pues el chiste es ensalzar al auto, no que se vea y todo, pero en las reseñas no, por más que las marcas nos digan, oye, pero este, hay que entender el coche, es como si lo entiendo, pero sigue siendo lento, por poner un ejemplo de algo, y los tres canales de YouTube, creo que todos lo hemos visto, MKBHD, es el ejemplo a seguir, de cómo hacer buen contenido en YouTube, y esa sería justamente la idea, Marcus Brawley, si no lo han visto, por favor, viva una piedra, o qué es lo que sucede, sigo muchos canales de política, pero no me gusta meterme en temas políticos, así que no voy a mencionar nada de política, porque es donde sale, no es que este, no digo nada, pero vamos a ver, que otro buen canal, que no sea de coches, veo muchos canales de coches, desde luego, eso es algo obvio, pero, pues no es de, hay uno que me encanta, los de historia, por ejemplo, el de Oversimplified, es uno que hace historia, de la revolución francesa, o de, o de, el imperialismo, o de la independencia de Estados Unidos, pero con monitos, y es muy chistoso, y es historia chistosa, me encantan esos, esos canales, este, y uno que si es política, pero es más, más como una especie de, como decirlo, como, pues más bien como contexto, político, histórico, es un tema visual política, han crecido muchísimo, ya tienen visual política, en inglés, en alemán, es obviamente, un equipo español, que lo hace, y son muy, es muy bueno su contenido, pero también lo pongo mucho, y tengo 200 suscripciones, en YouTube, así que, son los que me salieron, tan rápido, pero, muchísimos de grandes canales, y obviamente, fuera de foco, para temas de cine, quien no lo sabía, y no lo siga, que alguna vez trabajé también por ahí, fuera de foco, el canal de cine, conducido por Gaby Mesa, también es uno de mis favoritos, luego, Pedro Casas me pregunta, ¿cambiarías las estrellas, por medallas, con tal de dar un top de tres opciones, ejemplo, medalla dorada, para el Mazda 3, de plata para el Jetta, porque le faltó refinamiento, pero ofrece más espacio, bronce para Corolla, mínima en ese equipo, Pedro, esta es una gran pregunta, y es algo que si consideramos, ahorita con el rediseño de autodinámico, en que vamos a hacer con las estrellas, no lo, el tema de las estrellas, y no lo hemos cambiado, y va a haber algunos, si va a haber cambios, todavía no los han visto, pero va a haber cambios, no podemos hacer eso, el medallero, porque es muy, los videos son atemporales, o sea, evidente cuando nosotros subimos un video, ustedes puede que lo vean, dos años después, de cuando se publicó, y las cosas en dos años, pudieron cambiar, puede ser que el Jetta, de repente, con el Facebook que le hicieron, le mutieron equipo, y corrigieron todo lo que le fallaba, este, ya el Mazda 3, a lo mejor ahora, de repente, se vuelve muy caro, y ya no, entonces, cambiarían mucho las posiciones, y no podríamos hacer nada, con el tema del medallero, la opción que estamos considerando, más bien es, las estrellas siempre se van a preservar, como un coche, que en el momento que lo probamos, es un gran, gran, gran coche, y puede que haya más de una estrella, por categoría, que sean simplemente, digamos, nuestro top pick, los coches que, recomendamos que si te compres, si lo encuentras, categoría, no tiene que ser solo uno, lo que si a lo mejor vamos a hacer, es más bien hacer un conteo anual, de los tres mejores coches de esa categoría, para ser a lo mejor justo, como este medallero que mencionas, si es una gran idea, solo que no nos podemos meter, en el momento, en el video fijado, justo por estos temas, de la atemporalidad, pero bueno, después, me pregunta, Chavira, personalmente, que marca de seguro contratas, o cual recomiendas, uy, mira, hemos tenido campañas, con varias aseguradoras, y ustedes las han visto, con HDI, hemos hecho con AX, hemos hecho con, con varias diferentes, la, aquí, fuera de, de, de comerciales, y todo eso, si estoy sincero, nunca me he casado, con ninguna aseguradora, soy seguramente, como todos ustedes, me meto a varios, comparadores de seguro, ese si, debo decir, que los de Inter, independiente, otra cosa, los de Inter Protección, su comparador de seguros, y cotizadores, es el que mejor nos ha salido, con las, con las primas, de los, de los seguros, y realmente veo, el que más hace sentido, para mí, o sea, no siempre el más barato, pero sí, obviamente veo de los más económicos, que conozca la marca, que no es un seguro nuevo, porque luego tienes malas experiencias, entonces, sí me ha tocado cambiar, entre diferentes, aseguradoras, a lo largo de los años, a lo largo de todos mis coches, o sea, yo creo que usó, por lo menos 5 o 6 seguros, no ha habido una, con la que tenga una mala experiencia, la mala experiencia, la he tenido a veces, con el seguro del otro, o sea, que son luego, seguros mutualistas, y esas cosas, que sí son un problema, pero no he tenido una, que diga, ay, no la usen, es terrible, no, y tampoco tenía una, que diga, uy, es maravillosa, úsenla, no, solo, igual, coticen entre diferentes, pero no, nunca le he sido fiel, a una aseguradora, lo siento, y vamos a ver, cuánto tiempo tenemos, si tratemos para una o dos, tenemos para dos preguntitas más, y dice, este, Gabo, buenos videos, gracias, buena información, necesaria de carros, ah, bueno, nos pregunta, solo es decirnos que todo bien, muchas gracias, Mr. Lobo, después, otra vez, más, más cosas, muchas gracias, a ver, vamos a ver, dice, hola Gabo, otra pregunta, ¿cuáles marcas nunca han tenido un estereo autodinámico? ¿llevas alguna estadística de cuáles, o cuáles marcas han, o las más ganadoras? Sí, desde luego, o sea, sí, es muy obvio saber cuáles son las que más han ganado, y también hay muchas marcas que no han ganado nunca, o sea, ninguna china ha ganado un estereo autodinámico aún, yo creo que, no sé si este o el siguiente año pueda que eso cambie, porque han mejorado bastante, ¿qué marcas nunca han ganado una estrella? Infinity nunca ha ganado una estrella, entonces me queda claro, Nissan si ha ganado, Volkswagen si ha ganado, Chevrolet ha ganado en las gamas más altas, hablo de Corvette, Suburban, así es la más alta, si han ganado, más han ganado varias, BMW desde luego, Mercedes una o dos, Audi creo que una por ahí, hace muchos años, Honda hace tiempo, recientemente ya no, casi todas han tenido por menos un producto que ha ganado, incluso el mismo Renault cuando salió, Colios ganó también, Peugeot también, Stellantis han ganado varias marcas, en general todas han ganado, creo una o dos, más que nada ha sido justo, marcas chinas, Infinity, Acura, también como que esas las ha costado un poco, pero además, dentro de todo, han ganado, vamos con la última pregunta, de acuerdo, hola Gabo, voy a comentar el tuyo, muchas gracias, hay más información acerca del Prius C, ya que lo han quitado el católogo Toyota, ahora cuál será el híbrido de entrada al mercado mexicano, no te puedo asegurar, pero se rumora, que estará llegando Yaris híbrido, el que se vende en Europa, como un, como justamente un Prius C, un híbrido de entrada, pero todavía no hay nada confirmado, lo más seguro, es que sea justamente un coche de esa categoría, el que estará entrando, y vamos a ver, por último, esta es una muy buena, que puedo cerrar con esto, Alfonso Vargas pregunta, ¿crees que el segmento de las SUVs de entrada, Groove, Soul, Duster, reemplaza los sedanes subcompactos? Sí creo que hay una posibilidad, sí creo que el tema del sedane subcompacto, hoy en día se está comprando más por precio, pero el día que desaparezcan, y se vayan más hacia un SUV de entrada subcompacta, sí creo que va a desaparecer el segmento, el día que los precios logran igualar, o que la gente justifique más comprarlo por la camioneta, no me parece adecuado, no estoy de acuerdo con que eso vaya a suceder, pero yo creo que sí va a suceder, que eventualmente las SUVs de entrada, van a reemplazar al hatchback de entrada, al subcompacto, de hecho ya me ha tocado ver algunos próximas generaciones, de subcompactos que están haciéndose mini SUVs, y lo vimos por ejemplo con Argo, que está con la versión levantada, bueno el CrossFox que salió hace varios años, que era una versión levantadita del Polo, y así, entonces creo que sí va a pasar, y no le doy mucho tiempo para que eso pase, yo creo que sí ya en dos o tres años, las SUVs de entrada van a dominar los segmentos de entrada, pero bueno, damas y caballeros, se nos acabó el tiempo, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Q&A, esperen la reseña pronto de este Lexus S, esperen todo lo nuevo que tenemos de autodinámico, pero sobre todo, por favor comenten, compartan, díganos qué opinan de lo que estamos haciendo, porque de verdad, ha sido un arduo trabajo de parte de mi equipo, y mío desde luego, para traerles más y mejor contenido, y no lo podríamos hacer de otra manera, si no fuera sin ustedes, perdón, mi nombre es Gabo Salazar, yo los veo en el próximo video, bye.